Buenos días de lunes, chicas. Son ya las 12.40 de la mañana. Llevo toda la mañana aquí en la cocina haciendo cosas con el ordenador. También lidiando con mi querido Michito porque está muy intenso, como os dije la semana pasada. No para, no para y todo el rato amabullado, amabullado y amabullado. Estaba por ahí jugando, he podido hacer cosas que tenía que hacer de contenido, etcétera, etcétera, organizarme la semana, organizarme muchas cosas. Ahora ya voy a parar esa tarea, voy a almorzar porque tengo un montón de hambre y no aguanto a la hora de comer porque solo he tomado un café esta mañana. Me tomo muchas pastillas de suplementación y además acabo de empezar ahora mismo con la progesterona y además en una dosis bastante elevada este ciclo porque lo quería él así por etis cosas. Y estoy un poco, no sé si alguna persona toma progesterona, yo llevo tomando progesterona muchos meses y no sé por qué llevo dos meses que me sienta mal. Os acordáis que os dije en uno de los blogs que me encontraba mal porque me habían puesto una nueva medicación, que daba muchos efectos secundarios, que a lo mejor me la quitaban. Pues resulta que esa no era porque me la volvieron a poner después de la operación porque me la retiré súper bien. Y ha sido ayer que empecé con la progesterona y otra vez volví a sentirme medio mareada tal. Entonces pues nada, ya sabemos, oh veo puntos, claro, ya sabemos que es la progesterona pero bueno, es importante que me la tome. Entonces voy a almorzar, ay que delicia. Me ha llegado mi pan de Leon Bakery y voy a, siempre digo Leon Bakery, que es Leon de Baker. Me lo invento un poco. Voy a tomar un par de tostadas aprovechando que me ha llegado este pan así ya perfectito. Mirad, aquí pone, es sin gluten, sin lácteos, sin soja, sin grasas, sin conservantes, 100% natural y punto, pone, de trigo sarraceno. Y voy a abrir además este paquete con vosotras y voy a poner también el pan a congelar. Me ha mandado una muy buena amiga que por el tema de la operación, la recuperación, me dijo que me lo iba a mandar porque vive en un pueblo que se llama Rute, que está por Andalucía. Y resulta que su pueblo me contó que es uno de los pueblos como que está a nivel de España como muy bien recomendado porque es como un pueblo muy navideño y tal. Que tenían un montón de cositas de dulces navideños muy típicas de allí y que aunque sabía que yo no podía tomarlos por mi dieta, me quería mandar un paquetito con dulces porque ella sabía que a mí me encantaba tener también invitados en casa en Navidad, etc. Y que pues para Pablo, invitados que quisiera traer a casa, en la época navideña quería mandarme este detalle navideño de dulces de Rute. Y me ha hecho una ilusión. ¡Ay, qué mona! De verdad. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Mirad! Qué mona, qué buenas amigas, de verdad. Es que estoy súper feliz. Muchas gracias si ves el vídeo, amiga. Gracias, me hace mucha ilusión. Ahora le mandaré una fotito que me ha llegado. Os voy a decir, es que vienen un montón de cosas. Además, muy gracioso porque... ¡Ah, mira qué guay! Porque el otro día, por ejemplo, mi tía trajo una caja de bombones para la familia porque era el cumple de mi hermano el sábado, tal y cual. Pues yo miré los bombones. Entonces, en la caja de ingredientes venía mucha variedad, ¿no? Pues en la caja de ingredientes había un variado. No te ponía cada bombón... De oído está haciendo algo raro. No te ponía cada bombón qué ingredientes tenía porque yo buscaba a ver si alguno pues no tenía leche o no tenía azúcar o gluten o no sé qué. Y no, te venían todos los ingredientes de así al tuntún, ¿no? Pues estos, mirad qué guay, te vienen todos los ingredientes que te vienen en la caja con todos los alérgenos, etcétera, etcétera, su tablita, todos los ingredientes de cada uno. ¡Qué guay! ¿Os imagináis que puedo comer alguno? No creo. Mirad, por el momento, gluten, 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 gluten. Crujiente de chocolate. Este no lleva gluten. Pero lleva leche. Gluten. Leche. ¿Este? ¿Este? Gloria de coco no lleva, pero lleva azúcar. Muchísimo azúcar. Y soja, que tampoco... Ah, y gluten. Ah, no, puede contener. Gloria de trufa. Gloria de trufa no lleva gluten, pero lleva muchísimo azúcar. Claro, es que... ¿Qué quieres, María, hija? Bueno, pues nada. A ver, si algún día, algún día de la Navidad, se lo comentaré a mi Nutri, por supuesto. Si algún día de la Navidad, alguno, alguno, uno, dos, de 30 días que tiene un mes, ¿podré comerme un bombón que no lleve leche ni gluten, pero sin mucha azúcar? Se lo preguntaría a la Nutri y no sé qué es peor de todo. No sé si es peor tomar un poco de lácteo o un poco de azúcar o un poco de gluten. Creo que el gluten es lo peor, porque además de afectar a la endometriosis, inflamación, etcétera, afecta a mis anticuerpos del hipertiroidismo. Y estamos intentando negativizar esos anticuerpos. Entonces, eso te puede desestabilizar la tiroides. Y la tiroides es muy importante tenerla controlada. Me da mucho miedo lo de la tiroides. Entonces, el gluten lo tengo bastante vetado. El tema del azúcar, yo no sé hasta qué punto puedo tomarme un bombón un día de un mes. Yo creo que me van a decir que sí. Pero quiero... David, quiero que me expliquen en qué me puede a mí afectar. Sé que el azúcar te puede afectar en cuanto a que la endometriosis se reproduzca más rápido. Porque eso... Estuve viendo vídeos de una experta en este tipo de cosas. Y decía y comentaba que la endometriosis se alimentaba mucho también de los azúcares y del azúcar. Entonces, cuanto más azúcar tú le dabas al cuerpo, más rápido se reproduce la endometriosis. Da igual, no me quiero aguantar en jaleos porque no me acuerdo bien. Entonces... Pero bueno, el caso es que decía eso. Entonces, claro... Pues no queremos que la endometriosis se reproduzca muy rápido, muy rápido. Entonces... Pues nada. Estoy pensando en estas navidades hacer mis propios bombones. Es que me río porque seguro que luego me saben fatal. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Estas navidades, en los Vlogmas, veréis que voy a hacer alguna receta apta para mí. Yo lo voy a intentar. Voy a intentar hacer algún bombón porque además me van a llegar unos moldes navideños que ya os contaré. Porque es una collab, es una collab. No, no quiero... No puedo, no quiero contaros más hasta que no lo tenga porque no quiero hacer mucho spoiler ni dejaros así como... Pero... No quiero hacer alguna receta. O si ya no son bombones, porque tampoco sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. Porque ¿qué hago? ¿Sólo pongo chocolate? Es que no sé cómo hacerlo, la verdad. Algún bizcocho... Para no repetir el de plátano que hago siempre, a lo mejor lo puedo hacer de calabaza. Me ha llegado aquí un paquete enorme que ahora voy a guardar y a esconder porque es el regalo de cumple. Uno de los regalos de cumple de Pablis. Este no lo he comprado yo, este es el que fui a casa de mis suegros a comprarlo. Y como yo iba a estar esta semana más en casa, pues pusimos mi dirección. Entonces voy a esconderlo, yo creo que debajo del canapé. Que pongan o no mis vídeos de YouTube porque son muy largos. Así que voy a esconderlo, voy a hacer una tostada. Y voy a ponerlo ya a congelar porque luego se me olvida. Y este pan, chicas, dato, se pone malo muy rápido. Así que, recomendación, si os lo compráis para congelar, congeladlo el mismo día que os llegue. Porque si no, podéis tentar a la suerte que a mí me ha pasado. De que le salga moho. Así que, no tentéis a la suerte, chicas, congeladlo rápido. Hoy Pablo va a comer lasaña, la que compré que ya está hecha. ¿Por qué va a caducar? A mí me viene fenomenal porque así me despreocupo de su comida. Yo me voy a hacer algo con quinoa, pollo, curry o algo así. A las 4 y media tengo cita con mi ginecólogo que me operó de fertilitas. Para que me diga, pues, a ver si tiene los resultados del tema de la endometritis. Que es la infección esa que... ¿Qué haces? ¿Qué tengo en el endometrio? Pues ya os contaré luego esta tarde. Entonces no voy a ir a inglés porque necesitaba tener la cita sí o sí. Y me recomendaron no retrasarla porque si no ya era hasta final de este mes. Y me dijeron que no, que me tenían que dar los antibióticos y todo. Que si podía, por favor, tener la cita hoy, mejor. Porque si no ya, pues eso, tenía que ser a final de mes. Así que, para mí, mucho más importante la salud que el inglés. Así que ya, iré a inglés el miércoles. Y poco más que añadir. Se va Pablo de viaje mañana a Amsterdam. Estoy en Adobie a hacer cosas raras por la casa. Mañana, martes, se va a las 6 de la mañana. Y vuelve el viernes por la tarde. Así que nada, esto lo digo por aquí porque, como es un diferido, cuando lo veáis, ya habrá vuelto. Pero por Instagram no lo voy a decir. Porque no me gusta que la gente sepa todo a tiempo real. Sobre todo si me quedo sola. Es como que, no sé, no me hace especial gracia decirlo. Así que, yo eso lo mantengo en secreto. Y ya cuando Pablo vuelva el viernes diré, ¡Pablo, ha vuelto el viaje! Sí, se había ido. Yo soy muy precavida en muchas cosas. Y prefiero mantenerlo así. Que se me quema. Y esta tarde, Pablo me va a subir... Bueno, yo voy a ir también, pero es que odio bajar... Ah, no, aquí no. Odio bajar al trastero sola. No me gusta, me da miedito. Y... Vamos a subir las cosas de Navidad. No para ponerlas, porque Pablo se va de viaje. Pero porque yo quiero grabaros ya esta semana. Contenido navideño de todos los adornos de la Navidad, etcétera, etcétera. Para subiroslo, los blogmas, que voy a estar de viaje en Suiza. Que esos días, como voy a estar de viaje en Suiza, pues obviamente no puedo subiros en diferido nada. Porque no voy a estar en España, no voy a tener internet. Y bueno, al final pues estoy de viaje, también quiero disfrutar. Entonces, pero sí os voy a subir blogmas esos días. Lo que pasa que esos días pues van a ser diferentes blogmas. Porque ya va a ser contenido grabado con anterioridad, pero va a ser temática navideña, ¿vale? Para que no os quedéis por lo menos sin vídeo esos días. Entonces, os voy a subir un vídeo de todos los adornos que tengo de Navidad. Otro contenido de esos días que no vamos a estar va a ser el vídeo de decorando la casa de Navidad. Teníamos pensado decorarla el 26 de noviembre, que es domingo, ¿no? O 27, 26. Es el último fin de semana de noviembre, puede ser. Teníamos pensado ese, pero yo ayer le dije a Pablo, mira, yo creo que tendríamos que decorar la casa antes. De Navidad, ¿qué piensas? El fin de que viene. Y me dijo, bueno, vale, nos vemos. Así que a lo mejor decoramos la casa el fin de que viene. Ay, estoy deseando, chicas. Y os grabaré el vídeo para YouTube 100%. En Insta subiré la casa ya decorada, pero el cómo la decoramos, etcétera, etcétera, será para YouTube. Voy a dejar de hablar porque luego los vídeos me salen larguísimos. No, lo siguiente. No, si os falláis, me dejáis en comentarios, si puede ser, y no os moleste por a vosotras. ¿Qué os parece cuando me pongo a dar aquí la chapa y a hablar con vosotras durante 50.000 millones de minutos? No sé si os gusta o es demasiado aburrido y preferís otro que no hable tanto. Me decís, ¿vale? Porque es que igual sois muy pesadas. Bueno, chicas, estoy de limpieza de casa. Ya he limpiado parte de ella, me queda toda la cocina. Voy a ver si hago baños y me da tiempo. Y voy a poner una lavadora de las sábanas blancas, que la verdad, podría poner esto. ¡Alganzado! Pues voy a poner esto, ya que es blanco. Y le he puesto esto que compré el otro día. No sé si os lo voy a enseñar. Pero compré este detergente que es activador de ropa blanca de Mercadona. Y lo he puesto junto con el detergente normal en la misma cajonera. Ahora lo voy a poner suavizante un poquito. Bueno, a ojo. Y nada, era por si, no sé, habéis probado este activador de Mercadona. Porque a mí me lo han recomendado. Yo no lo había probado, la verdad no tenía nada para ropa blanca. Porque casi nunca suelo poner lavadoras de solo ropa blanca. Pero bueno, después de lo que me pasó el otro día. Voy a poner solo las sábanas. Voy a poner esto, voy a cambiarme. Y así aproveché que es blanco. Vale. Voy a poner esto. Y ya está. Una lavadura muy corta, porque no hay casi nada. No, esta no. Esta no. 47. Sí. Sí. He puesto estos pantalones que están llenos de bolas. Os voy a enseñar. Así estaba en contraluz, pero no sé si se ve. A ver. Mira. Están llenos de bolas. Son de... ¿Zara? Exacto. Son de Zara del año pasado. Están llenos de bolas. Alucinante. Fatal. Pero bueno. Los uso para estar por casa. Así que bueno. No pasa nada. Porque tampoco... En persona se ven un montón. No sé si en el vídeo se verán muchas. Pero en persona se ven. Pero todo esto, todo, todo, todo. Una barbaridad. En realidad yo estos pantalones me los suelo poner aquí. Y siempre los llevo aquí arriba. Son muy cómodos, eso sí. Pero claro. Si solo duran un año por las bolas, pues... Muy cómodos que sean. Menudo... Fiasco. Pero ahora mismo que se me ha caído, por cierto, que no me había dado cuenta hasta ahora mismo, los... El apósito de aquí. Bueno, la tirita esta de puntos de aproximación. Aquí es la única zona donde llevo puntos. Esta tarde me acercaré a la enfermería a que me los quiten. ¡Aaah! ¡Qué tiricia! Y me da mucha tiricia porque justo la goma me cae justo en el ombligo. Y como aún tengo los puntos, me da sensación y no me gusta nada. ¡Aaah! ¡Qué tiricia, chicas! Pero bueno, todo lo demás creo que está bastante bien. Vale, voy a seguir limpiando. Voy a ver... Ahora hago la cocina o los baños. Es que los baños, en verdad, ayer los limpié por encima superficiellamente, pero no se he limpiado bien de todo. Debería limpiar los baños. Bueno, voy a limpiar los baños. Aquí tengo chicas, que por cierto, esto lo he organizado de nuevo, porque todo esto lo tenía todo en este de aquí, que por cierto, una de las tareas que quiero hacer esta semana, es este, sacar todo y volverlo a ordenar de nuevo. Porque bueno, algo de... no estaba súper desordenado, pero sí. Y estaba a reventar ya. Entonces, este, aquí saqué lo como más de uso, más diario pues. El limpiador de cachetes y de la cocina, el de la vitro, este de los muebles, también está el sanitol, el de los baños, y bueno, pues cosas así. Y algunas toalletas estas de muebles. Y luego también compré, así os lo enseñé. Bueno, balletas y esto, que es específicamente para el baño. Entonces, mi idea es, estos dos, usarlos para el bate, solo para el bate. Es más, estoy pensando en dejar yo la leyenda con un post-it para acordarme, o por si Pablo lo coge o lo que sea, pues que se sepa, ¿no? Se sepa. Y estas para el tema de bañeras, todo lo demás. Que no sea bate. Yo creo que se distingue muy fácil. Además, estas son más feas, bate, más monas, resto de cosas. Yo tengo una duda. Cuando limpiáis el váter, por ejemplo con esto, ¿qué hacéis? Porque yo lo tiraría directamente, me da mucho asco. Pero, claro, lo podéis estar comprando todas las semanas de esto, ¿no? Lo laváis. ¿Qué hacéis? Es que a mí me da mucho asco. Me da mucho asco. Una de estas para el baño. Y vamos a coger sanitol, la de espejos, viacal y esto era lo de, uh, para limpiar el váter. Vale, ahora sí. Y para el váter voy a poner estos dos sobres que son para poner en el váter, que es lo primero que voy a poner porque tiene que actuar como 10 minutos o así. Y luego llevo esto porque creo que tengo que cambiar alguno que ya se han gastado. Con todo esto vamos a limpiar los baños. Ahora me arrepiento de no haber comprado guardes. Entonces, el otro día, venga, vamos, chicas, vamos, vamos. El otro día vi guantes en, hola, Viti, en Mercadona y dije, ¿los cojo o no los cojo? Y dije, va, no, no los cojas, María, total. Pero ahora pienso, ¿por qué no los cogiste? Voy a recoger, es que se me cae el pelo, chicas, una barbaridad. Ah, por cierto, ¿os acordáis que os dije que queríamos vender la rumba? Que la teníamos guardada, pues ya la hemos vendido. Ah, bueno, ayer puse una lavadora de toallas, por cierto, chicas. Bueno, ¿os interesa? Intento lavar las toallas siempre una vez a la semana o... Sí, una vez a la semana. Las de manos, no. No una vez a la semana, esas de aquí. Porque no las usamos tanto. Yo tengo la manía de me lavo las manos y me seco en la toalla de... Me doy la vuelta y me seco en la toalla del cuerpo. No sé por qué, pero es que es una manía súper tonta que no me quito. Me cuesta mucho porque podría secármelas al lado y no, me cuesta mucho y voy como... Entonces las de manos no las usamos casi nada. Por eso no las lavo todas las semanas. Voy a poner esto lo primero. De verdad, chicas, odio el rato. Se va creando espumita y va como subiendo. Lo enfocamos un poco. Ponemos el producto. Voy a escurrirlo más. Y fenomenal. Qué bien huele a esto de aquí. Tendría que haber hecho primero el espejo. Ahora vamos con la bañita. Saletón. Qué bien huele. Compriar la pared. Y ahora ha llegado el turno del váter. Vamos a limpiar. Ay, me ha llamado Pablo. Bueno, chicas, me ha llamado Pablo. Voy a cojérselo. Y bueno, más o menos os he enseñado la rutina del baño. El otro va a ser igual. Chicas, Pablo ha su... Ay, ay, está lleno de polvo. Me separo. Pablo ha traído las cajas de la Navidad. Mirad. No os voy a hacer mucho spoiler. Estoy nerviosa. Ay, qué emocionante. Madre mía. De repente viene, que ha estado esta tarde fuera, y me dice, María, mira lo que he subido. Y aparece con las cajas ahí de la Navidad. Y yo... Ay, qué emoción, chicas. Perfecto. El árbol. Creo que va a ir ahí. ¿Dónde está el... El este? Bueno, o sea, creo no. 100%. Vaya. Que además ocupa un montón. Pues ahí va a ir el árbol. El regalito. A lo mejor lo dejamos ahí. A lo mejor no. No lo sabemos. Aquí una guirnalda. Ay, no sé. Qué guay. Bueno, y esa lámpara la tendremos que mover por aquí. Bueno, en fin. Eso lo tengo que recoger. Ah, voy a también encender esta lámpara. Vale. Uh. Estoy muy nerviosa y emocionada de que llegue el momento de decorar de Navidad. Ay, chicas. Es que me hace tanta ilusión. Os lo prometo. No sé. Es que me encanta la Navidad. Estoy muy contenta. He estado haciendo cosas en el despacho toda la tarde de organización también. Que esta mañana he hecho una parte y esta tarde quería hacer otra. Y ahora tengo cita con Jaime. Que... O sea, con mi ginecólogo. Que os había dicho que la tenía a las cuatro y media. Creo que os lo he dicho. Pues no. Al final me la han retrasado a las siete y media. Pero bueno, muy bien. Porque... Pues nada. Ya está. Así que... Ahora tenemos la cita en breves. Porque son como las siete y cuarto o así. Pablo se ha ido un momento otra vez. Y ahora vuelve. Se su... Siete y cuarto. Campanas. Por favor. Qué hambre. Pablis, no sabes qué bien. Muy bien. Con... Dejen de Dios. Pero si me lo puedo comer. Me va a dar un infarto. ¿Te va a dar un infarto o qué? De un... De un taponamiento de arteria coronaria. Ay, no. Yo no te quiero matar ni nada. Pues eso. Con patatas te pongo queso. Patatas cheese fries. Bacon cheese fries. ¿Qué si tofeta? Dios tu cita, a ver. ¡Ah! Me lo he clavado. No puedo abrir. Ahora. ¡Ah! ¡Ay, no! Buenas noches. Buenas días, chicas. Madre mía. Voy... Ajetralísima. Me voy al fisio. ¡A las cuento! Chicas, no me da la vida hoy. Perdonadme. He salido del fisio. He entrado a una tienda. Que por cierto. Monísima. Para comprar unas cosas. Para el cumpleaños de Pablo. Que es dentro de... La semana que viene o la siguiente. Pero bueno. Yo soy muy preocupada. He visto esa tienda. Me ha encantado. Y bueno. Iba con prisa. Pero me he entretenido. Ahora os enseño. Porque son unas cosas monísimas. Bueno, a ver. Son normales. Tenía unas cosas de Navidad. Bueno, he grabado algún clip. Os dejaré... Os habré dejado anterior a este clip. Algún... He grabado muy poco. Pero tenían unas cosas monísimas. Ay, mira. Nada. Ahora sigo. Es que he quedado con una amiga. Hola, chicas. Acabo de llegar a casa. Son las 5.20. Qué pelos. Salí esta mañana para ir al fisio. Que no tenía a las 11. Y me fui a eso de las... 11 menos algo de mi casa. Pensando que iba a volver y tal. Nada más lejos de la realidad. Acabo de volver ahora. Tenía ballet. Pero me lo han cancelado. Menos mal que me he dado cuenta. Porque me venía pitando. Porque llegaba tarde. He estado en la playa. Con una amiga mía que ha venido de Madrid. Y, bueno, hemos quedado allí. Porque nos venía bien a las dos. Como ese punto en común. Hemos comido juntas. Hacía mil años que nos veíamos. Y es de mis mejorcitas amigas. Fue mi testigo de boda y todo. Entonces, he ido al fisio. Y mi intención era volver aquí. Porque tenía que llevarme comida. Porque mi intención era llevarme comida. Pero al final, nada. Hemos comido por ahí. La verdad que súper bien. Me han adaptado toda la comida. Súper majos donde hemos comido. Después del fisio que por cierto ha ido súper bien. La verdad, estoy muy contenta. He pasado por una tienda. Que os lo he enseñado antes. Pero justo me han estado ya con mi amiga. Y he cortado el vídeo. Y es una tienda muy mona. La verdad, no sabía que existía. Y tenía unas cosas monísimas. Ah, os lo he dicho, es verdad. Bueno, pues le he cogido a Pablo por su cumple. Le he cogido estos dos globos. Que me ha parecido súper mono. Es en color como blanquito. Y me ha dicho la mujer que eran nuevos. Que este color no estaba hasta hace muy poco. Y me ha gustado mucho porque es que si no era el típico dorado, el típico plateado. O ya colores que no me cuadraban. Porque eran como azul muy pastel, rosa. Y no me pega con un chico de 30 años. Entonces estos me ha gustado mucho por salir bien un poco de la norma del dorado y el plata. Son bastante grandes. Es miden 86 centímetros. O 100 centímetros. No entiendo. No sé por qué. Porque ponen las dos medidas. Y no sé a lo que se refiere. Eran bastante grandes. Y yo los he cogido así. Me ha dicho la mujer que si luego decidía ponerles helio. Podía llevarlos. Y me lo ponía. Entonces ya decidiré. Porque no sé si voy a cogerlos con helio. O los inflo yo y los dejo apoyados en alguna parte. Who knows. Ya veré. He cogido esto. Que son 30. A ver. Siempre me decís que mira el objetivo. Yo me veo muy rara mirando. Es que no puedo mirar. No sé cómo mirar al objetivo. Yo me miro a mí. Al objetivo se me hace como muy raro mirar. Es que me rayo mirando al objetivo. En fin. Son numeritos de 30 años. Que esto me ha dicho la mujer. Pues nada. De decoración en la mesa. Cosas varias. Este de Happy Verde. Que este sí que lo he cogido en dorado. Porque me ha dicho la mujer. Que puede quedar muy mola la combinación del 30. Y luego este en dorado con las letras en blanquito. Muy guay. Y luego he cogido estas service de 30 años también. Qué muero. 30 años. Qué guay. Y estas velas. Había cogido primero un 3 y un 0 separado. Pero me ha dicho la mujer. Que tenía una sección especial de números como importantes. Y entonces me ha gustado más este. Que es como el número completo. Esto es lo que he cogido para su cumple de 30. Porque algo haremos. Algo haremos. No sé qué. Pero algo haremos. Me hace mucha ilusión. También tenían vasos y platos. De estos de plástico. Pero yo he pensado que los míos me gustan más. La servilleta sí parece como más mono. Pero vasos y platos tampoco me mataba. Entonces nada. Es que me encanta currarme las cosas. Me encanta currarme los cumples. Y creo que los 30 merecen cosas especiales. Que a ver. Estos son tonterías. Pero en verdad. Yo estas cosas no las suelo comprar nunca. A no ser que sean cumples especiales. El año pasado mi madre cumplió 60. Y también hicimos como algo especial. Tenían unas cosas de Navidad también buenísimas. Pero he dicho María. Esto es más importante priorizar. El cumple de Pablo. Que la Navidad. Obviamente. Y luego tengo que recoger la cocina. Porque me lo he dejado para luego. Y como no he vuelto. No lo he hecho. Luego tengo enfermería para quitarme el punto. Que me queda. Solo me queda. Bueno. Solo tenía un punto. Me queda el punto. Y me lo tengo que quitar. Así que luego a las 6 y media. O así. Voy a la enfermería. Mi looking. No hay nada de luz. Mi looking. Me he cambiado. Para irme a lo de los puntos. Y después voy a salir a andar un rato. Me iba a poner de deporte. Pero bueno. Al final no me apetecía ponerme de deporte. Voy a salir mejor así. Porque a lo mejor aprovecho. Y voy a Mercadona. O al super de corte inglés. O no lo sé. A donde me lleve el viento. Está ahí el michito. Bueno. Es que estaba peinándole también. Y hemos visto a nuestro amigo Poleo. Que es nuestro vecino gatuno. ¿Verdad? ¿O vi? Ay, mi gorda. Titi, 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 titi. Titi, 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 titi. Titi, 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 titi. Chicas. Acabo de llegar. Son las 8. Me fui para lo de los puntos a las 6 y algo. Y ya me lo han quitado. Fenomenal. Ha sido súper rápido. No me ha dolido nada. Todo genial. Y luego me he ido al centro a andar un poco. A moverme y tal. Y me he pasado por unas tiendas. Que os habré dejado algunos clips. Qué madre mía, chicas. Alucinante. Bueno. En la librería. Sin más. Es una librería. Pero es que me han encantado las cosas. Yo de verdad amo leer. Me encantan los librerías. Me encantan los libros. Todo mi cariño. Mi gordi. Que cada día estás más gorda. Y más grande. Mi gordito. Ve cómo se le mueven las muellas. Está en su peso en realidad. Que la veterinaria. Uy, qué peloso. Lo tiene controlado. No os preocupéis. Por el gato. El gato es que es grande. De raza grande. Mi gordito. Es que me encanta leer. Amo leer. Me encantan los libros. Y me recreo muchísimo cuando voy a dar librerías. Es que adoro. He cogido un libro que os he enseñado allí. Que es de Lucinda Riley. Y se llama La chica italiana. Ya os contaré qué tal. A mí todos los libros de Lucinda Riley me flipan. De momento todos los que me he leído. Que son los de las siete hermanas. El de Pasa. La historia del padre. Que por cierto. Tengo algo blanco aquí. Que por cierto. No la escribió él. Ella. La escribió su hijo. Porque ella falleció. Antes de escribir. Tengo cosas blandas en el pelo. Antes de escribir la historia del padre. Entonces no sé si me va a gustar igual o no. Pero bueno. Me lo voy a pedir por reyes. Seguramente. Luego pasamos a una tienda de navidad. Bueno de navidad no. Es una tienda que es ideal. Que está aquí. Que es donde mi suegra compró el regalito este que tenemos puesto de lucecitas. Pues lo compré en esa tienda en la que os he dejado un plano. Que estaba tan extasiada. No he grabado mucho. Porque es que estaba. Bueno no tengo batería. Eso para empezar también. Estaba de verdad disfrutando. Disfrutando. Y he cogido. No he cogido casi nada. Porque nada. He cogido que necesitaba portabelas. Porque tengo velas. Pero no tengo para poner donde ponerlas. Bueno me he cogido esta vela. Que es LED. Porque la quiero poner en una corona de navidad que tengo. Y el año pasado tenía una. Que este año ya la hemos encendido. Entonces como no me gusta como quedan las velas ya. Porque se quedan como chuchurrías. Quiero ponerle una. Que se pueda como encender. Dar el pego. Y que no se escachufle por estar encendida. Y luego he cogido estos dos portabelas. Para ponerle las velitas que cogí de Primark. Este. Grandecito. Bueno grandecito. Tampoco es tan grande. Y este. Más pequeñín. No sé si los voy a poner los dos juntos. Me gusta la idea de ponerlos los dos juntos. Entonces me gustaba la idea de que uno quise más grande que otro. Y este pequeñín. Y creo que queda guay. Aunque sean de diferente. Esto. Diferente. ¿Cómo se dice? Estampado. No. Bueno. Es que me hubiese llevado toda la tienda. No sabéis lo bonito que era. Pero bueno. Ya está. Esto es lo que he cogido. Nada más. Nada más. Pero bueno. Y con puesto de permiso. Aquí voy a dejar el vídeo por hoy. Porque voy a poner el móvil a cargar. Además que voy a hacerme sopita de cenar. Con fideos de arroz. Y voy a poner una serie tranquilamente. Lo primero voy a recoger la cocina. Pero es que como no tengo material no lo voy a grabar. Voy a recoger la cocina. Y ya me voy a hacer de cenar. Y todo eso. Así que ya nos vemos mañana. Buenas noches chicas. Buenos días chicas. Con estos pelos. Aquí estoy con mi Michi en la escalera. Pasando la mañana. Porque ha decidido que... Es que así va a ser hoy. Así va a ser. No me deja vivir. Y lo he sacado a ver si se distrae un poco. Tengo las gafas súper sucias. Y aquí está. Mirando los pajaritos. Que se ve por ahí. Ay chicas. Nada. Tengo que hacer un montón de cosas. De grabación. Pero... Mi Michi no me deja vivir. No me deja vivir. Voy a sacarlo un rato. Me podría haber sacado el café aquí mientras. Pero bueno. Porque estaba tomándomelo ahora. Debíte y cuidado. Es que mirad chicas. Hay un hueco. Que me cabe así la mano. Y me da un pánico. Horroroso. Que se acerque. Entonces no me gusta. Me estresa. Cuando se acerca para allá. Mucho. O se asoma. Ay. Qué miedo. Corre, corre. Eso no es casa. Ya empezamos. Venga. Se atranca mi gato. De piso. Me lo bajo así. Es un caguita. Vámonos a casa. He tenido un percance mañanero. Se me ha caído. Ech. No. Se me ha caído. La taza. Por lo menos no se ha roto. Y se me ha roto. Se me ha roto. Estoy muy triste. Porque ya se me han roto dos. Acabo de llegar a casa. Y conforme llego me voy. Me había ido en coche. Y por eso no llevaba abrigo. Ni nada. Y he ido a MRV. Porque tenía que recoger. Este es el regalo que yo le he cogido a Pablo. Y ahora voy a coger el bolso. Me lo voy a llevar en long time. Como aquí. Cositas navideñas. Es que ya sabéis que, Rosa, chicas. Me he llevado al regalo a MRV el coche. Porque estaba súper pesado. Y de hecho, si me lo llevo. De la tensión que va a pasar en el coche. Se lo va a pasar. Y se va a cansar. O no pega nada. Bueno. Sí, ¿no? No lo sé. No sé qué cenar hoy. Estoy muy perdida. Voy a ir al súper de corte inglés. Necesito. Mi cuerpo requiere jamón ibérico. Hace tiempo que no tengo. Creo que igual me hago una tosta de aguacate jamón ibérico. Tomate. Tomate no tengo. Igual compro. Y... Y me gusta el de corte inglés porque tiene siempre ofertas. Entonces, pues nada. Voy a ir a ese. Esta tarde he estado grabando. Bueno. Durante todo el día de hoy. Creo que no he grabado nada. No he grabado ni la comida ni nada. Desastre de día. Bueno, desastre no. He sido muy productiva y por eso no he grabado. Pero desastre que no he grabado. Porque tenía que grabar colaboraciones. Que encima estoy muy, muy, muy contenta. Porque una de ellas, que es la de Foreo, estaba súper atrancada con el vídeo y no sabía qué hacer porque me toca el ring. Y lo he estado grabando durante el día de hoy. Lo he editado. Se lo he mandado a la chica que me lo tiene que validar. Y me ha dicho, me encanta ello. Así que nada. Lo subiré el viernes de esta semana. Se ha pasado mañana. Y nada. Estoy contenta. Y luego he grabado el primer vlog más navideño. Que no sabéis la que he liado. La que he liado. Porque he sacado todas las cosas que tengo de navidad. Bueno, 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 bueno. Ya lo he grabado. Me queda una segunda parte. Que ya sabréis. Ya os quitaréis en el vlog más. Y esa todavía no la puedo grabar. Además lo he medio editado. Pero no me ha dado tiempo a editarlo entero. Luego he pasado a la Dyson por toda la casa. Y eso es lo que he hecho. Y luego me he ido a MRV. Y acabo de volver. Son las siete y media o así. Y me voy otra vez. Nos vamos. Eso pesado. Y voy a coger este. ¿Por qué? Tiene un huevo kinder. Con sorpresa navideña. Yo no me lo voy a comer. Pero voy a disfrutar viendo como Pablo se lo come. Nueve euros. Está bien de precio, ¿no? Sí, que ya se acabo de llegar a casa. Después de la aventura en el corte inglés. Aventura. Estoy muerta. Estoy muerta. De repente me hago un bajón de sueño. Y de cansancio. Pero bueno, no pasa nada. Tengo que seguir haciendo cosas. Son las nueve y cuarto o algo así. Estoy sacando en las vajillas. Que por eso tengo todo esto aquí abierto y todo esto aquí. Porque primero lo pongo aquí. Y ya lo voy redistribuyendo. Y ahora os voy a enseñar lo que he cogido en el corte inglés. Ha sido una compra un poco rara. He de decirlo. Bastante rara. Y he pasado por Teddy. Que he visto un vídeo de TikTok que habían hecho un centro monísimo. Con unas casitas que tenían. Y me he gastado 10 euros para coger unas casitas y una nieve muy mona. Que ahora también os enseño. Voy a recoger todo esto. Y voy a meter cosas que tengo en las vajillas. Voy a hacerme de cenar. Tengo puesto el horno. Y voy a hacerme de cenar los trozos estos de calabaza partidos con aceite, pimienta y sal. Voy a enseñaros la compra. Ahora voy a fregar. Voy a también cortar la calabaza para ponerla en el horno. Vamos. Estas navajas que pone que son al natural. Tenía antojo de navajas. Estos berberechos. Que, o sea, mejillones. El escabeche. Yo siempre me fijo porque siempre me apetecen mejillones. Y siempre voy mirando por todos lados los ingredientes que llevan los mejillones. Y nunca compro porque siempre están hechos con aceite de girasol. Y yo aceite de girasol no puedo tomar. Entonces he mirado estos. Con mi sorpresa de que están hechos a la finza de oliva. Entonces, pues, me los he cogido. Estoy muy contenta. He cogido también tomates de ensalada. Canoigos. Mi amado jamón ibérico. Que está siempre en oferta de corte inglés por si queréis ir. Está buenísimo. Y sale muy bien de precio. Aceitunas de jalapeño. Que si, os soy sincera, yo no encuentro jalapeño por ningún lado. Pero bueno, están buenas. Carabaza. He cogido este calendario. Ah, se los lo he enseñado. Os he enseñado el plano, ¿verdad? Es verdad. Pues lo he cogido. Como si me lo fuese a comer yo. Tengo la misma ilusión. Pobre de mí. Qué inocente soy. Pues nada, lo he cogido. Y así, pues, las personas que vengan a mi casa podrán cogerse un detallito del calendario de Kinder. Mi hermana ya me ha dicho que ella ya quiere todo. Que quiere todos. Digo, pues, ya puedes venir todos los días a mi casa a verme. Y también Pablo y todo eso. Y nada, os iré enseñando qué cositas van saliendo en el calendario tan viento. Yo no salgo. Ups. En Tyler, no, en Teddy. Madre mía, soy obtusa. Me he cogido eso que os he dicho. Mira qué casitas son LED. Todo es LED. Y son muy monos. Con este angelito, creo que estas tres cosas juntas quedan muy bien. Y he cogido esto. Cuando llegue el momento, ya me pondré a ver cómo pongo esto, dónde lo pongo, todo esto. ¡Qué emocionante la Navidad! ¡Cuántas cosas! Qué gusto. Cocina limpia. Todo fregado. ¡Ay, mi jamón! ¡Jejeje! Todo fregado. Ahí está, justo la calabaza en el horno. ¡Uf! ¡Qué gusto, por favor! ¡Qué gusto! Creo que voy a comer hoy aquí. Estoy tan cansada que no me apetece ni moverme. Buenos días de jueves, chicas. Voy a hacerme el cafecillo. Estaba y estoy un poco mareada por la progesterona que tengo que tomar. Ya se lo comenté al médico y todos, no os preocupéis. Me dijo al médico que este ciclo me tenía que aguantar, básicamente, porque era importante por la operación que tuviese la dosis alta y que los siguientes ciclos ya me la retiran y fin de progesterona de momento. Cinta es fatal, chicas, fatal, fatal, fatal. Yo la tengo por las noches y por la noche es fenomenal, pero cuando me da el malestar es por... al día siguiente. Dovito. El día de hoy pinta tranquilo, llevo unos días muy caóticos y hoy creo que voy a lavarme el pelo tranquilamente. Así que algarme, en plan depilarme, lavarme el pelo y todo eso. Creo que voy a quedar con una amiga para daros un paseo. Estoy súper chill porque me he levantado y está toda la casa limpia porque ayer dejé todo limpio, toda la cocina limpia, todo limpio. Ya pasé la da y es como... qué gusto, qué gusto levantarse así con la casa ya toda preparada. Voy a desayunar. Ah, voy a ponerlo también con el ordenador. Y voy a aprovechar mientras desayuno tranquilamente y os hago cosas para Instagram de ideas de regalos navideños que os estoy subiendo. Y si queréis verlos, siempre os dejo en una carpetita de destacados, bueno, os dejo en una captura por aquí, que pone ideas. Ideas y un regalo de Navidad. Voy a ponerme... Vale, Tobito, estamos viendo y me voy a uno toda la mañana. Bueno, también, chicas, vamos a devolver el regalo de Pablo, juntas, que ayer no me vi capaz. Chicas, ya estoy vestida, no me ha dado tiempo. Llevo frutos secos porque voy desfalecida. Me lavo el pelo, me looking. Y vamos a la calle. Ya he llegado a casa, chicas. Me he lavado el pelo, pero cuando me lavo el pelo y encima voy con prisas, mirad, como vivo también al lado del mar, se me queda como bufado de toda la vida. Y entonces me he hecho esto para ahora poder salir porque he ido con el tiempo súper justo. Por favor, estos pelos, estos pelos. Voy a comer, son las dos y media. No sé qué voy a hacerme comer, pero ayer compré mejillón. Así os lo enseñé, pues creo que me voy a abrir las latitas. Hay una ensalada, sí, eso voy a hacerme. No me voy a liar. No me voy a liar. Mirad, qué buena venta tiene esta ensalada. Unas patatitas. Qué rico, que aproveche. Tengo al gato pegado a mí todo el día. Me voy a balet. Hace un frío de repente, chicas. Me apetecía quedarme con la manta. Ahí está padre. Pero... Chicas, son las nueve de la noche. He llegado de balet. Bueno, me fui a balet. Luego me fui a tomar un té con una amiga, con la amiga que voy a balet. Y llegué a casa a las... Creo que he llegado a las ocho... Sí, hace una hora. Y me he puesto a cenar. Que no lo he grabado porque, bueno... Porque... Tenía un hambre que me moría. Y me he hecho una tostada de jamón con aguacate. Y me he abierto la lata de... De las navajas. Y es así a mi cena de momento. Yo creo que me he quedado bien porque me he tomado dos tostadas. Y he cenado a las ocho de la tarde. Y esto es el regalito de Pablo. Que voy a envolverlo. Y la caja me parece demasiado grande. Entonces voy a envolver solo esto. ¡Qué guay! Me encanta. Es que... Lo guay de este regalo... Es que se lo voy a rogar. Que es la chaqueta tipo Barbour de la marca Joyets. Del corte inglés. Aquí no se ve bien. Es que no sé si... Está cerrado. ¿No? Oye, está... Es en verde, ¿no? Sí. Es tan bonita. ¿Estaba así? No. No es rollo. ¡Ay! La lámpara. La que estoy liando. He cogido este papel de... Navidad. Pero ¿cómo voy a envolver esto con la percha? Tendría que haber envuelto la caja. Más fácil. No sabe. ¿Tendré suficiente papel? ¡Uah! ¿Cómo voy a envolver la percha? Vale, yo creo... Soy malísima para envolver regalos. O sea, soy lo peor. ¿Lo peor? ¿Lo peor de lo peor? ¿Para envolver regalos? Creo que primero habría que... Ay, se me está... Estoy ahogando. Lo primero habría que... ¿Para qué usar las tijeras queriendo dientes? De verdad, ¿no sabéis lo mal? Lo mal que se me da a envolver regalos. ¡Hala! Vale... ¿Cómo va? Y ahora... Va a ajustarlo bien. ¡Ay! No es mal que la intención es lo que cuenta, chico. ¡Muy navideño! Pues ya está envuelto el paquetito. Un regalo de Pablis. ¡Buenos días de viernes! Hoy por fin viene Pablis. Estoy deseando que venga ya, por favor. Lo he hecho tanto de menos. Tengo muchas ganas. Vamos a abrir la persiana, etcétera, etcétera. Me ha llegado. Quiero abrirla con vosotras. Ah, bueno, pero no os lo puedo enseñar. Ay, chicas, no os lo puedo enseñar todavía. Porque este vídeo sale ya. Y no lo puedo enseñar hasta la semana que viene. A ver. Ay, no sé. Uy, estaba ahí. ¡Hola! Esto es para hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Varias marquitas. Juntas. Bueno, tres. Mis calendarios. Y dos más que son muy guays. Que os van a encantar. Estoy súper convencida de que os va a encantar. Va a ser un sorteo muy especial. Nunca he hecho un sorteo. Así que me hace mucha ilusión. Y pues nada, no os puedo enseñar. Pero en el siguiente vlog sí lo podéis ver. Y la semana que viene, o sea, cuando estoy viendo el vlog, pues seguramente el sorteo creo que ya estará lanzado. Si no me equivoco. Lo que pasa es que no puedes verlo con anticipación. Porque encima todavía tenemos que hacer unas pasillas. El lunes va a venir una amiga mía, que es una de las colaboraciones del sorteo, para hacer en mi casa unas fotillos al sorteo y prepararlo todo bien. Y la otra no vive aquí, vive en madre y no puede estar aquí, obviamente. Entonces me ha mandado su parte para que podamos hacer aquí las fotos, etc. Y además me ha mandado a mí para que me pueda quedar unas cosas que es que os enseñaré en el vlog. Sí, gente. Es que todavía no lo he abierto. Voy a abrirlo. Porque es que me muero de amor. He visto fotos y me morí de amor. Bueno, ay, madre mía, chicas. No, no, es que flipáis de lo increíble que es. Ojalá os pudiese enseñar. Vamos a ver. No es por hacer spoiler, os prometo. Ay, está bonito, chicas. Bueno, ya sabéis que es algo. Flipáis, chicas, de lo bonito. Os prometo que esta chica, esta chica que hace estas cosas es una crack, una absoluta crack. Verda, mi amor. De verdad, esta semana, chicas, si estoy viendo el vlog, ir al Insta. Ir al Insta porque ya está resumido el sorteo. Yo creo que a partir del martes, si no me equivoco. Martes 22, ¿no? ¿Y qué día es hoy? El martes o miércoles, no me acuerdo. Ya estará subido. Creo que es el miércoles 22, si no me equivoco. Ir a verlo porque de verdad merece la pena mil. Yo participaría y vamos, mil por mil. Muy bonita, chicas. Estoy muy contenta. Es que estoy muy bonita. Voy a desayunar porque quiero poner alguna lavadora que en realidad... Hoy tengo el día un poco ahí, allá. Quiero bajar a correos. Eso es lo primerísimo. Porque me consta que hay gente que todavía no le ha llegado el calendario y lo envié hace una semana. El viernes pasado. ¿Y es viernes? Pues el viernes pasado por la tarde los envié todos con Pablo. Que bajamos los dos. Pues estoy un poco agobiada porque hay gente que todavía no le ha llegado. Y eso a mí me genera mucho estrés. Porque fue envío ordinario porque el certificado valía una pasta y perdía mucho dinero. Bueno, la idea era por lo menos, aunque no gané dinero con esto, mantenerme y no tener muchas pérdidas. Entonces, aún así, he perdido. Porque Etsy también se lleva un porcentaje. En fin, ha sido algo que ha sido muy divertido de hacer. A la vez, ha sido un poco... Yo he perdido dinero. Entonces, si lo ponía certificado, todavía perdía mucho más. Y es que ya imposible. Espera, voy a por algo. Pues imaginaos la pasta que perdía si lo ponía certificado. El ordinario no lleva número de seguimiento, no te pueden avisar y no sé dónde está el paquete. Y estoy como agobiada. Hay gente que se le ha llegado y hay gente que no. Entonces, voy a bajar a correos para preguntar si no estás en casa, te lo dejan en el buzón. ¿Qué hacen? ¿Nos vuelven a traer? ¿Cuánto tiempo tardan? No sé, a ver si me aclaran algo. Y ya estoy otra vez mareada. Me levanto mareada todos los días por la progesterona. Pero bueno, no pasa nada. Podemos con esto y con más. He quedado con una amiga para dar un paseo. Ayer quise con una amiga, hoy he quedado con otra que además tiene un bebito buenísimo. Las dos tienen un bebito con la que quedé ayer y con la que he quedado hoy. Tienen un bebito del mismo tiempo. Lo que pasa es que uno es una niña y otro es un niño. Y los dos nacieron con una semana de diferencia en septiembre. Ideal. Así que voy a ver a mi otra amiga hoy. Que me voy a dar un paseo con ella, que me cuente qué tal, etcétera, etcétera. Y luego hoy hago mi primer acompañamiento como voluntaria. Y lo tengo a las 4. A las 4 tengo que estar allí. Y yo tardo 45 minutos en llegar. Bueno, igual un poco menos. Media hora en llegar. 30 minutos en llegar. Y quiero salir con media hora de antelación porque es un hospital muy grande. Y yo no sé dónde está la puerta de Malaterrida. No sé dónde está. No sé. Hay varias cosas que no sé dónde están. Entonces estoy un poco agobiadilla. Y quiero ir con mucho tiempo, por si me pierdo, encontrarme con tranquilidad. Que saldré de aquí, pues no sé, si tengo que estar a las 4. Tardo media hora, 3 y media. A las 3. Solo a las 3, ya va a las 3 y media, ¿no? Pues 3 menos cuarto. Es que estoy muy tensa con llegar tarde. Estoy tensa con perderme. Y una vez que ya sepa más o menos, pues no saldré con tanta antelación en las siguientes. Y nada, estoy muy contenta. Y a la vez estoy un poco nerviosa por ver cómo va a ser. Si voy a saber hacerlo bien. Voy a saber acompañar bien. Pero bueno. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y nada, voy a llevar, creo que unos colorines que tengo aquí en casa con unos folios. Ya os contaré qué tal, cómo ha ido luego. Luego ya viene Pablo. Y entonces cuando yo llegue del voluntariado, ya estará en casa. Porque habrá llegado justo a la como media hora. Así que... ¡Muy bien! Hola, exigas. Acabo de llegar a casa. He ido a correos, que me han solucionado más o menos las dudas que tenía. Y me he quedado más tranquila. Estoy haciéndome pasta de comer. Son las 13 y 25. Mientras hierve la pasta, voy a pasarla a Dyson. Última oportunidad, porque vienen a por ella y me la quitan. No me la quitan, no es mía. Voy. Llevo unos pelos. Y mis suegros van a pasarse ahora a las 2 por casa. Y van a recoger la Dyson y los regalitos de Pablo, que son de ellos. Que me llegaron a mí, pero son de ellos. Y me tengo que ir a las 3 de los cuarto para el hospital para hacer el voluntariado. Entonces voy muy pegada de tiempo. Voy a poner la pasta a hervir. Me la voy a hacer con gambitas, pimientos rojo y verde, que lo tengo ahí. Creo que me voy a poner algo de puerro. No sé. Voy a improvisar algo rápido, fácil, que no me suponga mucho tiempo. Tengo el lavavajillas puesto. A ver si también me da tiempo a sacarlo antes de irme. Yo tengo una hora para hacer todo. Veremos a ver a lo que llego. A lo que llegue y llegado. Qué rico mi comidita. Chicas, me voy. El primer acompañamiento, luego os cuento. Qué lindo. Pues nada, chicas, he llegado. Voy a buscar cómo se entra porque estoy perdidísima. Menos mal que he venido con tiempo. Literal. Estoy dando vueltas todo el rato por el mismo sitio. No sé cómo se entra. Es que, de verdad, los hospitales... Ah, vale. Creo que para allá. Misterioso. Los hospitales son misteriosos. Acompañamiento terminado. Mañana os cuento, chicas, porque acaba de llegar el Pablo. Y estoy deseándome verle. Hola, chicas. Feliz domingo. No he cerrado el vlog. No me mires. Me corto. Y quería cerrarlo. Deciros que muchas gracias por ver, como siempre, el vídeo. Una semana más. Como veis por ahí, ha sucedido algo muy guay este fin de... Si vais a mi Insta podéis ver ya algo de deco navideña. Y deciros que he grabado el vlog decorando la casa de Navidad. Y estoy ya editando. Aunque estos días, si me llega algo que me tiene que llegar de Navidad, que es una collab para un vídeo de YouTube, si me llega algún día, podré hacer otra tanda de lo que tengo ahora decorado, pues moverlo un poco en función de lo que me va a llegar. Bueno, en fin, que eso ya lo veréis en vlogmas, que ya queda en nada, chicas, qué fuerte. Y nada. Pero bueno, que estas semanitas veréis la casa decorada de Navidad. Lo que pasa, que el vídeo ya decorando todo, pues será uno de los vlogmas, ¿vale? Y nada, que muchas gracias por ver el vídeo una semana más. Y nos vemos el siguiente domingo.